Alejandra Jaramillo le devolvió el piropo a Julián Gil al elogiar su físico, a sus 52 años. Recordemos que en la primera semana de transmisión de programa, el argentino no quiso que la ecuatoriana esté sentada, más bien que haga el show de pie porque considera que tiene un cuerpazo, ahora, a más de dos meses de reality fue Alejandra que halagó a Julián. Se debatía en el programa sobre los famosos que tiene 50 años o más pero se mantienen como si tuviesen 20 años. Entonces la caramelo destacó que estas figuras se mantienen así porque han trabajado durante años su aspecto físico. Mencionó algunos rostros costosos de la TV como Thalía, Jennifer López y entre ellos a Julián. Pero no solo eso, le recordó el TVT que el argentino colgó en su Instagram en el que aparece como Dios lo trajo al mundo. Entonces al decirle eso le dio un apretón de manos. Gil no le quedó otra que agradecer. Estas son las imágenes que publicó Julián Gil en Instagram que llamaron mucho la atención, vaya deleite visual que se dio la caramelo. Si les gustó este contenido los invitamos a dejar su comentario y suscribirse a nuestro canal, somos Música Talento EC, la productora. Gracias por ver el video.